¿Conoces FastFuel? Somos una franquicia de gasolineras low cost que se caracteriza por ofrecer la máxima relación calidad precio en combustibles. Nuestros precios aseguran un retorno rápido de tu inversión y un posicionamiento inmejorable de tu negocio en su zona geográfica. Benefíciate de ventajas tales como el acceso al mejor suministro de combustible en cada momento, nuestras gasolineras automatizadas sin gastos de personal y una rápida puesta en marcha con una flexibilidad total en ubicación. Además te damos un servicio de asesoramiento y seguimiento total desde el estudio de viabilidad del proyecto hasta su implementación para asegurar la rentabilidad. Llámanos para informarte de cómo arrancar tu futuro negocio. ¡Te esperamos!